Hey, bueno familia, buenos días, espero que estén súper bien, vamos de paseíto de olla con la familia Recocha, vamos a vivir la experiencia, a ver qué tal, ya María se fue a bañar de primerita y ya después me organizó un show y nos fuímonos. Ya papá y mamá Recocha por aquí despiertas de acumuladora poniendo música para que todo se enciende. No, no, yo tengo más. ¿Qué ha dado dos horas? Para un paseíto de olla, papá. Para que conozcan cómo son los paseos de olla con la familia. Recocha, me dejó morir. ¿Usted sabe que usted pinchó el colchón? Yo no lo pinché. ¿Tú es tiempo de María? ¿Es que María está flaquita? Yo también. ¿Qué son estas horas de levantarse, por Dios? ¿Ya está lista? Ya. Alexa no diga que no está lista. Pero no está de lado. ¿De lado? Vamos a subir en ese momento, a ver. Se me dice, ya está experta, porque ese güey madre es la que más se demora, es la que nunca se hace nada, nunca se hace nada, sino que demora porque sí le da la gana. Parece que milagro, pues ya le voy a comprar pasele y no hay gente, entonces ya no está en la casa. Hay que esperar para ver a qué hora salimos. No, yo sí tratando de sacar de las, bueno, oí que a las ocho para salir a ver, güey, pero ya casi. Vamos a decir lo logro. Es que acá hubo un batallón. Alexa, bañate. No, para bañar y el domingo. ¿Cómo así? Y sigue llegando la familia. Era a las ocho y ya va a las nueve y media. Ay, eso es hereditario. Que a todos somos retangados. Ellos saben que acaban casando y está a la hora. ¿Cuál de todos llega más tarde? Ya dicen a la noche y nosotros sabemos que eso era otro país. Vamos a hacer, vamos a hacer tiktoks. Demoran empezar. Antes de irnos para Roli. Acá les gusta perder el tiempo. Producción, producción. Vamos a hacer unos tiki-tikis para el perfil de papá Recocha. Para que pique. Vamos a vender los pasos prohibidos. Bájenos para esos prohibidos. Bien, 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 tranquilo. Haga para el izquierdo. Ahí, ahí, ahí. Ese quebrará tanto más. Ay, no pienso hoy en día que todos llegaron tres. Ese es lo que ya sabía. Bien. Pues que la vuelta es que a alguien de tanto prender la moto le dalió un gas. Y por eso hice así. Todavía no está organizando el hielo porque vamos a llevar la cavita, ¿cierto? Así es, muchachos. Vamos a llevar la cavita para llamar las bolitas para refrescarnos. Para que no nos calienten, que calcuta. Hace mucho, mucho calor. Ya llego yo en Smith. Falta más y salimos. Ay, que su bolita fría. Ay, no, no. Ay, partí mal. Claro que sí. Pero esta es una mena. Y usted que no... Otra que tiene puñadas pailas. Ya todo listo para el viaje. Nos fuimos. Ahora sí tenemos todo. Ya aquí vamos con la gasolina. Pando el día. Listo el pollo. Alexa va de copilota. 10 de 10. Ahora se duerme. Bueno, ¿y la niña cómo se llama? Dígame, Ivani. Es que ella es muy penosa. Sufre de pena. Digo, le damos a Julián. Yo me llamo Divan y la princesa Divan. Ella vamos de salita para el río. Aquí está la más blanca de todas. Ya vamos de salita para el río. Echándonos unos clavados. Sí, sí, más blanco. Está re sucio. Como estaba blanco, va a llegar... Está re sucio. Es que todo esto lo viene sucio. Ahora sí, gente. Ya vamos de salita para el río. Ahí ya viene papá recocha. ¿Y la gente? ¿Todo se viene? ¿Todo se viene? Sí. Bueno, bueno, vamos. Vamos. Y ella echando el oción para el río. Es que yo no me voy a meter. Dubián. Bueno, madre, pasa que huele. No, y es de la pachulini. Bueno, llevamos caminito. No, para sacar a la familia recoche así un bololo. ¿Sabes que no te volvemos a hacer el almuerzo? Sí o qué? Sí. Ahora, Dubián. Ya tomando. Cari, Dios mío. Gracias, amor. Gracias. Gracias. ¿No, cerveza? Ya tomando. Véanlo. Véanlo. Así canta la mini. Alexa, canta. ¿Qué? Porque no me la sé. Espérate. Ya vamos llegando. ¿Sí o no? No, 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 no. Vamos a poquito de llegar ya al río. A ver qué, cuáles son las supuestos ríos que hay en Cuba. O que no le he visto nada. Tiene tres. ¿Solo tres? Ajá. ¿Y bonitos? Yo no sé. No tiene tres. No, no, no tengo ni idea. Pálenla por no conocer su ciudad. Dos. ¿Dos? Dos. El Pamplonita. No, solo uno. Solo uno procedía en varios, muchacha. El Pamplonita y el que conocemos por el Zulia. Son dos. Y si no, que se meten varios lados, ¿me entiendes? Hicimos parate y a comprar mecato y esas dos chicas así me hacen matar. Por eso. ¿Qué son los días? Mi mamá, ¿cuáles van a comprar? ¿Cuáles son mejores? Las mix. Hicimos las compritas para el viaje. Todos con el frente mecato. No, 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 no. Vean a Apolito ya por allá. Sí. Ya para el río, Apolo. Y Alexa se está maquillando para el río. Para que el río la vea bonita. Y Alexa es rebanidosa, marica. Se está maquillando para que el río la vea bonita. Les tiene piropos. Cuidado, no, discúpete que es blanco. Dímelo porque está allá un carbón. Apolo tiene que salir bloqueada porque es blanco. Dime que allá está el río, pero no ha llegado papá recorcha y eso, entonces. Ahora no nos podemos meter con este calor. Una transición. Mira, dame esta puta que nos compramos referentes. Estamos en el de uni y ni que ya compraron. Ella cargó de todo en el bolsito. Es sencillo. Oiga, pero vea el bolsito y tiene todo ahí. ¿Cómo haces? Sinceramente yo no vuelvo a guardar un puesto en mi vida. Se le guardamos ese puesto. Pues le estamos guardando ese puesto. Le guardamos puesto y usted lo mete por allá adelante. Uy, ese vio así es tramador, ñero, vea. Ella le está echando los perros a la niña, vea. Uy, ya, no pierden ni media. Ustedes no lo pueden dejar suelto porque, uy, hay que ponerle bozal. Ya llegamos, ¿qué tal? Está bonito. Pero usted tire para yo ver si usted queda clavado como una yuca y no me tiro. Nos vamos a mover de esta zona porque como están asando, no me lo pago en un parque. Ya llegas, vea, ya llegas, va a pasar la coche. Está buscando para donde ser. ¡Pero, pero, pero, porque me voy a tirar así! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero, pero, pero, espera, espera! Se llegó el momento de meter a Maxi al río. Mamá recocha, Maxi llora cuando lo meta, ¿sí o no? Cuando lo meta al río, ¿sí o no? Llegaron los amiguitos de Apolo. Cuida a Kitty porque Apolo no perdona a Sophie. Llegaron los amiguitos de Apolo, feliz del encuentro. Mira, a mí lo hacía es berraco. No. Dependiente. El independiente hijo de mamá. Péñelo, mamá, péñelo. Ahora sí el almuerzo de $12,000 que consiguió Maye, ¿qué tal? Maye, ¿qué trajo dos amores para toda la familia? Ay, pues... Alexa, tú eres repelente. Hermano, a mi cama me llevan todo para hacer que yo me estoy diciendo mejor más. Me metí ahí y después nos la reconocemos cuando larga y le cae esto de maquillaje. Ay, pobre lámpara, maquillaje, sobre todo yo. Alexa ya va de salida y es la encargada de Maxi de volver a la casa. Y ahora sí que me da ya a coger el paseíto en el río con una chamba. Vamos, como media hora esperando a la icuémadre de Maye que me queda subido por allá en el río, veanla. Apenas viene. ¡Muévalé! Hay que esperarla, pues. Ahora sí, nos vamos. ¿Qué tal el paseo? Al que la invité. Para usted, una portería. ¿Al que la invité? Que me invité, no paga ni un agua. Esa incógnita todo lo que... Ahora sí, gente, vamos ya a descansar porque mañana volamos hacia Bogotá otra vez. Familia, acabamos de parar a comer. Ya estamos en Cúcuta otra vez. Uy, marica. Y me tocó, déjame así a comer con la toalla. Allá venía durmiendo todo el camino. Me tocó, déjame así a comer, así bien asterico. Cerramos el día con una comelona, mira, güemadre, Julián. Así a comer y güeputa porque nos mamamos en el día.